Gracias. Hola, María. Welcome. Hello, Rodolfo. Also, welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. I am fine. And you? I'm fine, thanks. I'm great. Yeah, viernes, finally. Hello, Carla. Bienvenida. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Gracias. Lexi, ¿cómo vamos a la plataforma? Rodolfo, ¿cómo vamos a la plataforma? Me faltan dos lecciones. ¿La cuatro y la cinco o dos ejercicios? La cuatro y la cinco, por lo que le había mencionado. Ah, ok. Perfecto. Excellent. Thank you. María, ¿cómo vamos con la plataforma? Hola. Hello. Pues hoy terminé la cuatro, me falta la cinco. Iniciando la cinco ya. Ok, perfecto. Vamos bien entonces. Thank you. Y Carla, ¿cómo vamos con la plataforma? Hello, Iris. Bienvenida. Estoy haciendo la cinco punto cuatro ahorita. Ok, excelente. Thank you so much. Y Vanessa Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo vamos en plataforma? Good evening, teacher. Good evening. Creo que por ahora voy algo mal, teacher, porque por cuestiones de trabajo, híjole, me ha tocado estar saliendo de trabajar a las tres de la mañana y vengo solo como que solo a dormir, teacher, pero prometo en este fin de semana ponerme las pilas ya con la plataforma. De esta forma, me he quedado en la última knowledge check de la sección 4. Tendría que empezar la sección 5. Ah, ok. Pero vamos bien. Este, vamos bien. Ahora, de hecho, les voy a hacer mención de la última actividad de la sección 4. Así que vamos bastante bien. Según yo, no había ni empezado. Cuando me dijeron que voy súper mal, dije, uy, no he empezado. No, pero vamos bien. No se preocupen, vamos bien. Ok, entonces, gracias. Ok, no problem. Hi Iris, ¿qué tal? Hi, good night. Hello. Sí, a mí también me ha afligido compañera. Dije yo, quizás alguien más atrás que yo. ¿Y usted en cuál va? Ah, ahorita me quiero asegurar para no mentirle. En la 4.11. Ah, ok. Vamos bien también. No se preocupen. Sí, de hecho, sí, ahora literalmente terminamos la 4. Nos vamos a hacer un poco de práctica de lo que vimos el día miércoles. Ok, y ahí finalizamos el tema. Pero sí, me gustaría que practicáramos más la parte de ahora. Yo quiero consultarle. Bueno, mi hija habla un poco de inglés, pero como ella trabaja y yo trabajo, es mentira que hablamos y si hablamos, hablamos en español. Lo siento. Entonces, ¿me puede recomendar alguna página o no sé, algo donde yo pueda, aparte de ver series en inglés con subtítulos, algo donde pueda practicar porque siento que entiendo un poco si lo leo, pero cuando lo escucho me pierdo y siento que mi pronunciación no es tan buena. Con la cuestión de pronunciation, eso nada más se mejora con práctica. Y muchas veces cuando escuchamos audios es como una canción, porque nosotros tratamos de decir lo que dice la canción, pero no muchas veces lo dicen de la manera correcta. Entonces, o por veces solo se rigen por un acento. Entonces, es difícil encontrar, por así decirle, un sitio web en el que solo tengamos, digamos, prácticas de escuchar, por ejemplo, que usted repita, ¿verdad? Son bien limitadas y casi siempre solo son de cosas súper básicas, que a la larga las cuestiones básicas son las que por medio de repetición son de la manera más fácil de aprenderla, ¿verdad? Pero ya cuando nos metemos con gramática, ahí sí, nada más la práctica es lo que nos ayuda a todo eso. Yo sinceramente siento que las series, aunque suene así chistoso, las series sí ayudan. En mi caso, yo lo que hago es que veo una serie, o sea, en español, ¿verdad? Para entenderla bien y agarrarle el hilo, ¿verdad? Para entenderla bien. Pero luego la segunda vez lo pongo en inglés con subtítulos en español y la tercera vez, ¿ok? Lo pongo ya solo en inglés sin subtítulos, ¿ok? Para yo más o menos ir identificando algunas frases o dichos o palabras que las personas dicen y como más o menos ya me podría al diálogo, por así decirle, eso ayuda un poco a que se nos vaya memorizando eso, ¿verdad? Pero igual caemos en eso de que están enfocadas en un tipo de acento. Entonces, muchas veces nos apegamos mucho a ese acento y no lo tratamos de hacer, digamos, de manera general. Pero sí, eso ayuda, eso ayuda. Y obviamente, ¿verdad? En el caso de ustedes, yo sé que por trabajo no queda el chance, pero siempre que se pueda, sería bueno hacer eso, ¿verdad? De estar practicando, porque aunque sean frases de y cosas así, o sea, quizá uno primero lo dice de broma, pero ya después como ya se queda eso dentro de uno, ¿verdad? Y no es que uno lo haya estudiado o repasado como 500 veces para poder producir eso, ¿verdad? Entonces de eso se trata el idioma. Porque sí, cuestiones así para escuchar y practicar en línea está bastante difícil, la verdad. Este, porque sí, yo he tratado de buscar cuestiones así también, pero es bastante difícil encontrar un sitio web así. Usualmente las, digamos que las editoriales de libros de textos casi siempre, digamos, tienen su material en línea, ¿verdad? Pero sin embargo, para accesar a ese tipo de material, tenemos que tener algún tipo de membresía o algo por el estilo. Eso podría ser una alternativa, ¿verdad? Pero eso ya incurre en gastos extra. Por lo menos con los videos de inglés corporativo, lo que se puede hacer es practicar las conversations. Cada vez que hay una conversation, yo siempre trato de incluirla para que vayamos practicando poco a poco, ¿verdad? Y yo sé que por cuestiones de tiempo no podemos pasar las dos horas practicando la conversación, pero eso podría ser ya de manera personal, ¿verdad? Que cada quien se tome el tiempo y de practicar los videos y no solamente escucharlos, ¿verdad? Sino que de repetir las líneas, ahí en la plataforma tienen su traducción y todo para entender el contexto, ¿verdad? De la conversación. Pero sí, son algunas cosas que se pueden hacer. Igual, el proceso de aprendizaje de un idioma no es algo que se logre de la noche a la mañana. Sí con frases, ¿verdad? Con oraciones sencillas, pero ya al suceder una conversación con alguien, eso lleva tiempo. No es algo que sea tan fácil. De lo contrario, todo el mundo pudiera hablar inglés, ¿verdad? Pero en ese caso es más que todo práctica. La práctica nos ayuda a todos. Sí, gracias. All right. Hello, Juan. Welcome. Hello, Roberto. Javier. Welcome to the class. Hi. Good evening. Hello. Good evening. Let's see. Javier, ¿en qué parte de la plataforma va, Javier? Ya terminé la lección cuatro. OK. Perfecto. Vamos a las cinco. Vamos a las cinco. Excelente. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo es la plataforma? En Juan. Hola. Sí, este ya, este, comenzar la cuarto, pero ahora por la noche creo que la termino. Ah, OK. Perfecto. Entonces, gracias por informar. OK. So, gracias a todos nuevamente por estar acá. OK. Les agradezco el tiempo que toman el estar acá. Y pues vamos a seguir, vamos a terminar, mejor dicho, la sección número cuatro. Hoy tenemos la última clase, por lo que vamos a ir a ver, a practicar un par de cosas que estuvimos viendo la clase pasada. OK. Lo primero que quiero que, de lo que quiero que se acuerde es de las Frequency Appers. OK. Recuerde que en la clase del día miércoles estuvimos viendo una categoría del 100% al 0%, ¿verdad? Así que se la voy a repetir nada más de Pronunciation para que reflejemos la memoria en ese aspecto. OK. So, primero teníamos Always. OK. Always. Luego tenemos Usually. Usually. Luego teníamos Often. Recuerde que en ese caso la letra T no la pronunciamos. OK. Así que decimos Often. Luego tenemos Sometimes. Sometimes. Ajá. Sometimes. Y luego tenemos Hardly Ever. Hardly Ever. O que otro sinónimo de Hardly Ever sería Radley. Radley. Y finalmente Never. OK. Que sería algo que nunca hacemos. OK. En la clase pasada yo le di la oración y usted nada más ponía el Frequency Appers, ¿verdad? Depende de qué tan frecuentemente usted realiza una acción. Ahora vamos a hacer lo contrario. Yo le voy a dar el Frequency Advert y usted va a pensar en una oración acerca de ese Frequency Advert. Sometimes. Recuerde que estamos trabajando con rutinas o con cosas que nosotros hacemos a cualquier tipo de actividad que hacemos, ¿OK? Así que vamos a ver, alguien me pudiera dar cualquiera de esos Frequency Advert para que, para que vea cómo sería. Usted me da el Frequency Advert y yo le voy a hacer una oración acerca de mí utilizando ese Frequency Advert. Así que alguien me, vamos a ver, me quisiera dar un Frequency Advert. Sometimes. Ok, sometimes. Thank you, Iris. Vamos a ver, sometimes. I sometimes play video games after the class. ¿OK? I sometimes play video games after the class. ¿OK? Entonces de eso se trata, ¿verdad? Tomar el Frequency Advert que yo les diga y hacemos una oración ya sea con una rutina o con una actividad cualquiera. ¿OK? Recuerde que así es como utilizamos este tipo de vocabulary y lo hacemos siempre de I, ¿OK? Siempre después de yo, ¿OK? I usually, I always, I often, I sometimes. Bueno, sometimes decíamos que tiene tres posiciones. Pero usted puede respetar la primera. Never, ¿OK? Etcétera. ¿OK? So vamos a iniciar. Quiero ver. Vamos a iniciar con Vanessa. Let's see, Vanessa. Me va a hacer una oración con often. Often. Luego voy con María Hernández. Ajá. Let's see, Vanessa. Siempre con often, María. Ajá. Así que vamos a ver, Vanessa. Often. I often go to church. Ah, OK. I often go to church. Excellent. OK. Let's see, María. Y luego voy con iris, ¿OK? Siempre con often. Let's see, María. Disculpe, teacher. Me levanté un momento. Es una oración con utilizando often. Yes. Ajá. Así es. Permítame. Si gusta, pasa el otro y luego le. Ah, OK. Vamos a ver, iris. Luego regreso con usted, María. Let's see, iris. Una oración con often. I usually. No, con often. Ajá. Ah, con often, perdón. I often read book. OK. I often read a book. Ajá. Read a book. Ajá. I often read a book. Excellent. Let's see, Juan. También con often. I often drive a car. OK. I often drive a car. Excellent. Y vamos a ver, María. Thank you. Often. I often watch movies. OK. I often watch movies. I often watch movies. Excellent. OK. El siguiente frequency advert para todos sería never. OK. Así que tanto por ahí, si digo su nombre, piense ya desde ya una oración utilizando never. Let's see. Javier. Tell me when you think never. Luego voy con Patricia. I never eat some potato chips. OK. I never eat some potato chips. OK. Excellent. Let's see, Patricia. Luego voy con Carla. I never, I never, I never, I never have, I never have TV on weekends. I never watch TV. I never watch TV. ¿Qué quiere decir? Watch TV. Watch TV. Ah, OK. On weekends. I never watch TV on weekends. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Carla. Luego voy con Susana Campos. Let's see, Carla. I never go to the church. OK. I never go to church. Excellent. En final es Susana. La siguiente que vamos a practicar es always, OK. Después de Susana, cambiamos con always. Let's see, Susana. Never. I never play video games. I never play video games. Video games. OK. Excellent. Thank you. All right. Vamos con la siguiente. Dijimos que era always, ¿verdad? Así que voy a iniciar con Adelaida. Y luego de Adelaida voy con María Hernández. Let's see, always. I always listen to music in my house. OK. I always listen to music in my house. Excellent. María. Luego voy con Rodolfo. ¿Cómo se dice el licuado? Smoothie. Ah, ajá. Podría ser una smoothie. I always drink a smoothie in my breakfast. OK. I always drink a smoothie in my breakfast. Excellent. OK. Rodolfo, luego voy con Midori. I always take a shower. I always take a shower. OK. OK. Let's see, Midori. Good night. I always cook for everyone in my house. OK. I always cook for everyone. Para todos. For everyone in my house. In my house. Excellent. Thank you. Y la última que vamos a hacer sería Hardly Ever. OK. Hardly Ever. Hardly Ever. Eso va a ser la última con la que vamos a trabajar. Let's see. Voy con Marielos. Let's see, Marielos. Luego de Marielos voy con Sandra. OK. Let's see, Marielos. Una oración con Hardly Ever. Please. Yes. 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 I hardly ever eat meat. I hardly ever eat meat. Ah, meat. OK. Perfect. I hardly ever eat meat. Excellent. Thank you. Let's see, Sandra. Luego voy con Wendy. ¿Cuál dijo, teacher? Perdón. Hardly. Hardly Ever. Hardly Ever. OK. I hardly ever eat some soda in my lunch. OK. Y nada más nos hizo nada más el falto del verbo. I hardly ever drink. Ajá. I hardly ever drink. Ajá. Drink. OK. ¿Cómo sería completa nuevamente? I hardly ever drink some soda in my lunch. Excellent. OK. Excellent. Good job. Thank you. Let's see, Wendy. Luego voy con Roberto. Hello, Wendy. Welcome. I hardly ever go to the cinema. OK. I hardly ever go to the cinema. Perfect. And Roberto. OK. Casi no he estado viendo esas conversaciones, pero hardly ever significa casi nunca. Casi nunca. Así es. OK. I hardly ever watch TV. I hardly ever watch TV. OK. Thank you. And Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Welcome to the class. Vamos a ver, Gabriela. ¿Nos puede hacer una oración utilizando hardly ever? De cualquiera de sus rutinas? O de alguna actividad que usted realice casi nunca o pocas veces? Hardly ever? No sé si tiene problemas con el audio ahí, Gabriela. No sé si tiene problemas con el audio ahí, Gabriela. Aquí dice la efectiva, Gabriela. No sé. Si no me la escribe por chat. OK. No se preocupe. Yo con gusto la leo. All right. Entonces, eso es lo que prácticamente vimos la clase pasada. Como les dije anteriormente, en la clase pasada ustedes ponían el frequency other, pero en este caso fue el contrario. Yo le di el frequency other y usted ponía la actividad. OK. Utilizando una complete sentence. OK. Así que nice job. Decíamos en la clase pasada también que sometimes puede tomar diferentes lugares. ¿Verdad? Puede estar donde normalmente van los demás frequency other, que sería después del sujeto. Bueno, I sometimes puede estar al inicio. Sometimes I take a shower after work. O puede incluso estar hasta el final. ¿Verdad? I take a shower after work. Sometimes. En la plataforma únicamente le va a aceptar las primeras dos. OK. Por lo menos para el ejercicio que vimos anteriormente de la sección cuatro. Nada más le va a tomar en cuenta las primeras dos, pero la tercera también es aceptable. OK. Nada más que en la plataforma no lo tenemos contemplado, pero se puede. De la cual, de la, de la cualquiera de las tres maneras. OK. Así que no hay problema. Luego hicimos un pequeño ejercicio ahí para practicar. Para practicar el uso de some y any, pero el día de ahora vamos a hacer algo similar a lo que hicimos el día miércoles. OK. De hacer preguntas, pero vamos a utilizar un tipo de pregunta diferente. OK. Como estamos hablando de Frequency Adver, vamos a ver dos preguntas que son muy comúnmente utilizadas para Frequency Advers. La primera sería la pregunta con Do you ever? OK. Do you ever? Entonces, para este caso vamos a incluir Do you ever? Y luego ponemos una actividad. Cualquier actividad que sea tanto rutina o actividad que alguien realiza durante el día. OK. De cualquier actividad podemos incluir ahí. Por ejemplo, take a shower, have breakfast, watch TV. OK. Etcétera. OK. Y qué significa Do you ever en este caso? Ah, Do you ever significa alguna vez. OK. Alguna vez. So, vamos a ver un ejemplo y vamos a ver las diferentes opciones de cómo responderla. La primera pregunta es Do you ever eat cereal for breakfast? En este caso, la actividad sería Eat cereal, ¿verdad? Entonces, si se fija, es nada más poner el Do you ever y luego pensamos en el verbo con el complemento para poner a la actividad correcta. OK. Entonces, si se fija, el primer detalle es que en este caso tenemos una Yes, No question. ¿Qué significa eso? Ah, que esta pregunta fácilmente la puedo responder con un Sí o con un No, ¿verdad? Pero utilizando la respuesta correcta, la respuesta corta correcta. OK. Así que en este caso tengo Do you ever eat cereal for breakfast? OK. ¿Cómo respondería usted esta oración de manera afirmativa? Do you ever eat cereal for breakfast? Ajá. ¿Cómo sería la respuesta corta? Vamos a ver que se acuerda. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Y por ahí me dijeron la negativa. No, I don't. OK. Así que fácilmente podemos responder en este caso, ya sea de manera afirmativa o de manera negativa. OK. En este caso estamos utilizando el Frequency Other Ever que lo utilizamos únicamente para preguntas. OK. El cual está preguntando si por casualidad nosotros comemos cereal para el desayuno. OK. ¿Alguna vez comemos cereal para el desayuno? Entonces, en este caso, como es una yes, no question, no es necesario utilizar un Frequency Other. Justamente tenemos únicamente cuando decir yes, I do. No, I don't. OK. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, si me pregunta mi teacher, do you ever eat cereal for breakfast? No, I don't. OK. Así que ahorita le voy a hacer preguntas con do you ever y me responde únicamente yes, I do. No, I don't. OK. Let's see. Javier, do you ever play soccer? Yes, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Let's see. Rodolfo, do you ever play basketball? Luego voy con Vanessa. No, I don't. OK. Excellent. Let's see, Vanessa. Do you ever cook dinner? Yes, I do. OK. Perfect. Let's see, Patricia. Do you ever take a shower at night? No, I don't. Excellent. OK. So, si se fija, es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil y estamos jugando con Frequency Adverse y también con actividades en el Simple Present. Entonces, por eso es muy fácil responder ese tipo de preguntas con yes, I do or no, I don't. Ahora, hay otra manera que podemos incluir acá en la que podemos utilizar Frequency Adverse en una respuesta corta. OK. Así que esas son las opciones que vamos a ver ahorita, por ejemplo, si esto es algo que usted lo hace, pero quisiera ser más específico de qué tan frecuentemente lo hace. OK. Podemos poner un Frequency Adverse ahí entre el sujeto y el auxiliar. OK. Es decir, que usted puede decir yes, I do o es más específico o específica y dice qué tan, qué tan a menudo lo hace o qué tan seguido lo hace. OK. Qué tan frecuente lo hace. Por ejemplo, en caso mi oración fuese afirmativa, dijera yes, I usually do. Yes, I sometimes do. OK. Yes, I hardly ever do it. OK. Aunque sea hardly ever, es porque lo hace, pero en menor frecuencia, ¿verdad? Entonces, así se puede utilizar. El único que no puedo utilizar con oraciones afirmativas sería never. OK. Porque ya le voy a explicar dónde vamos a utilizar never, pero para cuando digamos yes, podemos utilizar always, usually, often, sometimes, hardly ever, readily. OK. Todos ellos los podemos utilizar menos never. OK. Porque never va a ser para negativo. OK. Entonces, ahora le voy a hacer otro tipo de preguntas y quisiera que me pusiera por ahí el Frequency Adverse. OK. Entre I y entre tú. OK. Así como está en el ejemplo ahí. OK. Ahí tenemos dos ejemplos. Ahí usted pone el que prefiera, depende de la actividad que yo le haga. OK. Por ejemplo, vamos a ver. Juan. Do you ever, do you ever eat tacos? I early ever. Ahí sería yes, I hardly ever do. 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 Yes, I hardly ever do you ever do you ever do you ever read the newspaper, El Diario? Do you ever read the newspaper, El Periódico? Yes, I sometimes do. Yes, I sometimes do. Yes, I sometimes do. Perfect. Thank you, Wendy. Vamos a ver, Roberto. A question for you. Do you ever, do you ever check Facebook in your cell phone? Yes, I hardly ever do. Yes, I hardly ever do. Yes, I hardly ever do. OK, yes, I hardly ever do. And finally, Adelaida. Let's see Adelaida. Do you ever eat pupusas for breakfast? Yes, I sometimes do. OK, excellent. OK, ahí traté de que sean un poco comunes, OK? Para que me diera respuestas afirmativas, pero solo para que vea, OK, que podemos incluir también eso. Eso es nada más a modo de aclaración. Sin embargo, si usted dice Yes, I do, no hay ningún problema, OK? Eso de meter el Frequency Advert lo podemos hacer únicamente para aclarar y decir qué tan frecuentemente lo hacemos, OK? Así que si usted no lo incluye, no hay problema, OK? No hay problema. Es nada más como algo extra. Ahora vamos a ver la parte negativa. Ah, perdón. Se me olvidó mencionar que sometimes, así como sometimes, recuerda que puedes estar en diferentes lugares, ¿verdad? Cuando utilizamos sometimes en una respuesta corta, también puede ir al inicio. Yeah, sometimes I do, OK? Sí, a veces lo hago, OK? Sometimes I do, ajá. A veces lo hago, OK? Do you ever eat cereal for breakfast? Yeah, sometimes I do, sometimes I do, OK? También puede tener esa posición, OK? Pero nada más con sometimes, OK? No va a ser con todos. Ahora, ¿por qué no utilizamos never? Porque never lo utilizamos para negativo, OK? Es decir que podemos decir no hay don't o podemos poner el never acá, OK? Y con eso ya me evito de poner don't, porque no puedo poner I never don't, OK? Porque ahí sería como doble negativo. Entonces no puede haber doble negativo en una respuesta. Únicamente necesitamos uno, OK? Así que sería no hay don't o no, I never do, OK? I never do. Vamos a ver, voy a tratar de hacerle preguntas así súper extremas para que me dé una respuesta negativa. Let's see. Voy con Iris. Let's see, Iris. Do you ever, do you ever drink beer in the morning? No, I don't. Never. OK, excellent, OK. No, I don't, ¿verdad? Excellent. Vamos a ver, lo voy a preguntar a Carla. Let's see, Carla. Si alguien responde que sí a esa pregunta de la dirección del Grupo de Alcohólicos Anónimos más cercano. Ya lo vamos a descubrir, vamos a ver. Carla, let's see, Carla. I have another question for you. Do you ever, Do you ever, do you ever eat fish in the morning, Carla? Do you ever eat fish in the morning? No, I don't. OK, excellent, OK. And finally, let's see Midori. Let's see Midori. Do you ever, do you ever, do you ever, do you ever take a shower, but a medianoche, at midnight? Do you ever take a shower at midnight, a medianoche? No, I never do. Excellent, OK. No, I never do, OK. Así que van a ver ejemplos, OK, que de manera personal no hay ejemplos tan así extremos, ¿verdad? Pero probablemente cuando le hagan preguntas con do you ever y sea una actividad que usted no realiza, OK, pues puede ser así, OK. No, I don't. O no, I never do, OK. OK, esas serían las diferentes opciones que tenemos de respuesta y tenemos la respuesta corta, ¿verdad? Dígame, alguien me dijo teacher, ¿verdad? Yes. Sí, entonces solamente, digamos, podemos usar esta forma de respuesta cuando sea do you ever. Yes, ajá, do you ever, ajá. Porque nos está preguntando que si por casualidad hacemos eso frecuentemente. OK, gracias. Yeah. Excellent, thank you. OK, esa sería la primera pregunta. Y como es una yes no question, obviamente tengo que responder yes or no, ¿verdad? Vamos a ver la segunda pregunta que tenemos, la cual es un poco diferente, OK. Ya vamos a ver por qué. Primero tengo how often, OK, el cual significa qué tan a menudo, OK, qué tan a menudo. Luego voy a utilizar do or does, OK, todo dependiendo del sujeto que esté utilizando. Do or does. Luego tengo el sujeto, OK, de la oración. Y finalmente tengo una activity, OK, así que es muy similar a la de do you ever, OK, es muy similar. Nada más que el ever únicamente lo utilizamos para la yes no question, OK. Vamos a ver un par de horas, un par de preguntas, perdón, para que vea cuál es la gran diferencia, OK. How often significa que tan a menudo, OK. Ahora, ¿se acuerda cuando vimos, OK, las preguntas, por ejemplo, con what, where, when, what time, OK. A ellas le llamamos information questions. ¿Por qué? Porque a las information questions no les podemos decir únicamente yes or no, sino que tenemos que hacer una oración completa, OK. Así que how often va a ser otra categoría, otra, otra palabra de las WH questions, OK. No significa ni dónde, ni cuándo, sino que significa que tan a menudo, OK. How often, OK. How often. Y si se fija, lo tenemos al inicio de la pregunta, OK. Así como where, así como when, OK. Siempre toma esa position. Ahora, veamos la pregunta. How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Como dije anteriormente, tengo que responder, ¿verdad? De, utilizando una oración completa. Así que, ¿cuál va a ser el sujeto de esta pregunta? Perdón, de la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál va a ser el sujeto? I. I, OK, excellent. Ajá. Ya vamos a ver cómo responder how often. Primero, dígame cuál es la actividad. Ajá. What is the activity? Go, 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 go to the gym, go to the gym, go to the gym, go to the gym, OK. Pero aquí no me está preguntando a qué, qué hago, ¿verdad? Sino que how often, qué tan seguido. Entonces, para responder una pregunta con how often, tengo que a ley utilizar una frecuencia adverb. Así que, ¿dónde va la frecuencia adverb? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde la pongo? Después de ponerla. Ajá, después de I. Ah, OK. Y si es sometimes, puede ir en diferentes lugares, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero vamos a ponerle never, OK. Never. Entonces, en este caso, estoy utilizando la frecuencia adverb, OK, en el orden que ya hemos visto anteriormente, OK. Así que cada vez que nos hagan una pregunta con how often, OK, automáticamente que se le venga a la mente los frecuencia adverb, toma el sujeto y la actividad que está en la pregunta y lo convierte a una oración utilizando el frecuencia adverb, OK. Así que vamos a ver, ahora esa pregunta es para ustedes. How often do you go to the gym? Vamos a ver. Iris, how often do you go to the gym, Iris? I never go to the gym. Yeah, neither do I. Let's see, Patricia, how often do you go to the gym? I sometimes go to the gym. OK, OK. All right. Let's see, Lilian. Hi, Lilian. A question for you. How often do you go to the gym? Luego voy con Susana. Sometimes I go to the gym. OK, excellent. And finally, Susana, how often do you go to the gym? Sometimes I go to the gym. OK, sometimes I go to the gym. Excellent, OK. Sometimes lo podemos tener en diferentes lugares. Así que that's correct. OK, nice. Another question. How often do you play video games? Vamos a seguir la misma regla que la pregunta anterior. OK. How often do you play video games? Obviamente ya no voy a responder con go to the gym. ¿Verdad? Sino que tengo que tomar la actividad que está en la pregunta. Así que le voy a hacer esta pregunta. Let's see, Roberto. How often do you play video games, Roberto? Luego voy con Adelaida. Adelaida. I sometimes play video games. OK, excellent. I sometimes play video games. Excellent. Let's see, Adelaida, how often do you play video games? Luego voy con Marielos. I hardly ever play video games. OK, excellent. Let's see, Marielos. Y luego voy con Sandra. I never play video games. OK, excellent. And finally, Sandra, how often do you play video games? I never play video games. OK, excellent. Thank you. How often do you listen to music? Le voy a cambiar at work. OK, en el trabajo. How often do you listen to music at work? In my case, I sometimes listen to music at work. What about you? Vamos a ver. And we call Wendy y luego con Midori. How often do you listen to music at work? How often do you listen to music at work? What about you, Midori? How often do you listen to music at work? I always listen to music at work. Excellent. Thank you. Let's see, Wendy. Yeah. Ya te dije, I never, I never listen to, I never listen to music at work. Excellent. Thank you. What about you, Javier? How often do you listen to music at work? Luego voy con María Hernández. I hardly ever listen to music at work. Excellent. Finally, María Hernández. How often do you listen to music at work? I hardly ever listen to music at work. Perfect. Excellent. Thank you so much. Entonces, si se fija, es muy fácil hacer una pregunta para preguntar qué tan frecuentemente o qué tan a menudo hace alguien algo. Ok. Así que ya vimos las dos tipos de preguntas que podemos hacer. Podemos hacer una yes, no question. Ok. Que yo utilizando do you ever o hacemos una information question y utilizamos how often. Ok. How often. Así que tomemos en cuenta esos dos tipos de preguntas, ya que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ok. Pero antes de eso, ¿hay alguna duda? Any question? No. All right. La palabra do, teacher. Ajá. La palabra do siempre tiene que ir en mayúscula. No, no, no. Nada más se los... Buena pregunta. Ajá. En este caso se los puse en mayúscula para que vea que siempre tenemos que utilizar el auxiliar a la hora de hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Ajá. Obviamente si fuese un third person singular, por ejemplo, si fuera my sister, ahí no sería do, sino que sería das. Entonces, pero igual, lo de third person más adelante lo vamos a practicar. Ahorita nada más quiero que, por cuestiones así personales, para cuando le hagan una pregunta personal, usted ya sepa cómo responder. Pero no, va de manera normal. Aquí nada más lo puse así en mayúscula para que, para que se haga notar. All right. Excellent. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok. Va. Le voy a dar dos minutitos ahorita para que escriba five questions. Ok. Five questions. Y tienen que ser ya sea con do you ever o con how often. Ok. Como usted se quiera. Permítame. Tengo un poco de interferencia, así que lo voy a silenciar. Ok. Así que sería con do you ever o con how often. Ok. Como usted prefiera. Cinco, cinco preguntas. Ok. En mi caso, yo hice tres con do you ever y dos con how often. Acuérdense que después de do you ever o después de how often siempre va a ir una actividad. Bueno, en el caso de how often, acuérdense que tenemos que poner el auxiliar, el sujeto. Ok. Así que le voy a cambiar acá a how often do you. Para que sea más claro. Ok. How often do you. Por ejemplo, do you ever y tengo la actividad. How often do you. Y luego tengo la actividad. Do you ever y luego tengo la actividad. How often do you. Y luego tengo la actividad. And do you ever y tengo la actividad. Ok. Así que así, así de fácil se van a hacer las preguntas. Ok. Five questions de cualquier actividad que usted quiera porque esas preguntas se las va a hacer a sus compañeros. Ok. Aún no sabemos con quién va a trabajar, pero necesito que ahorita escriba las cinco preguntas. Ok. Five questions. Me voy a dar un minutito. Bueno, dos minutos, un minuto y medio. Ok. Let's do it. Si quiere hacer las cinco con how often no hay problema. Si quiere hacer las cinco con do you ever tampoco hay problema. Ok. Nada más quiero que ahorita vamos a practicar hacer preguntas y también responderlas. Ok. Do you ever and how often do you. A few seconds more. Recuerda hacer variedad de actividades, ¿verdad? Tenemos daily routines. También tenemos actividades que normalmente hacemos en nuestro tiempo libre, por ejemplo. O hasta de comida, ¿verdad? How often do you eat pupusas? O sea, how often do you drink water? No sé. Ahí podemos hablar de lo que nosotros queramos. Siempre que sea una actividad que incluya un verbo como tal. Ok. Ok. All right. So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a grupitos. Por ejemplo, si yo imaginemos que yo estoy trabajando con Gabriela, Adelaida y Juan. Ok. Voy a empezar a leer mis cinco preguntas y le voy a tirar una a cada uno. Ok. Voy a decir, ok, Adelaida. Va mi primera pregunta para usted. Y le hago la pregunta. Ok. Y Adelaida responde. Luego, ok. Mi segunda pregunta va para Gabriela. Ok. Y le tiro la pregunta a Gabriela. Y ella me responde. Right. Luego, mi tercera pregunta va para Juan. Ok. Y le hago la pregunta. Luego, que se me acabaron los compañeros, me faltan dos preguntas. Entonces, elijo otra. Ok, Gabriela. Usted va a ser la fortuna. Va a responder dos preguntas. Ok. Entonces, ahí ya voy. Y le hago la segunda pregunta a Gabriela. Y luego, mi última pregunta. Ok. A Juan también. Ok. Entonces, a modo de que se acaben. Acabe todas sus preguntas. Ok. Recuerde que do you ever se responde de manera. Como si fuese una yes, no question. ¿Verdad? Yes, I do. No, I don't. Y si le quiere poner ahí el frequency ever. Acuérdese que podemos hacerlo. Y si la pregunta es con how often. Recuerde que tiene que ser oración completa. Ok. Así que tratemos de identificar eso. Y respondemos correctamente. Ok. Por si ingreso ahí al grupo, me puede hacer una pregunta también. No tenga pena. Ok. Ahí voy a estar interactuando con ustedes. All right. Así que aquí vamos. Por favor, acepten la invitación. And let's practice. Ok. Vamos a hacer preguntas. Y a responderlas. Here we go. Vamos. 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 Soy Rodolfo, Roberto y Marielos. Aceptan la invitación. Si no les cayó por ahí, me avisan. Lo vuelvo a incorporar al grupo. ¿Cuánto yo? Ok, let's see. Le pregunto, Susana creo que no ha respondido, ¿verdad? Susana? No. Ok, entonces Susana le va a preguntar. Ok. Do you ever eat potato chips in a bread bag? Yes, usually do. I usually do. Ok, nice. Ok, ¿para quién es la siguiente, Javier? Ok, este, digamos que para Liliana. Ajá. Lilian. Lilian, ajá. Dígale, hágale la pregunta a Lilian. Ajá. How often take a mini bus at work? How often do you take a mini bus? Ajá. Ok, how often. Ajá. Ajá. Y luego la actividad que le dijo él. Ajá. How often do you take the mini bus? Ajá. Pero, I never. Ajá. No, teacher, es que no. Como la pregunta es si tomo el bus en la mañana. Que tan a menudo. Al trabajo. Ajá. Que tan a menudo. Ajá. Ajá. I never. Take. Sería. Take. A minibus. Así sería. Ajá. To work. Ajá. Al trabajo. Ajá. To work. Ajá. Excellent. Ajá. I never take a mini bus to work. En ese caso, cuando nos hacen la pregunta con how often, es obligatorio hacer toda la oración, ¿verdad? Pero, cuando es con do you ever, ah, yes, I do. No, I don't. Ok. Es más fácil. Pero, es la, es la, esa es la práctica, ok. Que, que, que practicamos antes. Ok. De eso se trata. Sí, Javier. La pregunta número tres. O cuatro. No sé en cuál va. Solo tres nomás hice. Ah, ok. Entonces, este, voy a responder, voy a preguntar la última vez. Ok. Ajá. Ok. No sé quién más responde, que ve María, como si no a, no sé si ha respondido María. Vamos a ver María. No me respondí, solo pregunté. Ah, ok. Ajá. Solo una, una he preguntado. Ah, ok. Ah, ok. Ajá. Do you ever drink coffee for dinner? Ajá. No. No, I don't. Ah, no, I, I never. No, I never do. Excellent, ajá. No, I never do. Excellent, thank you. Ok, María, si quiere, haga las demás preguntas a sus compañeros. Ok. Um, how often do you could deserve? ¿Quién sería? Uh, Lillian? Ok. O, uh, ¿quién más está ahí no veo? Está Lillian, Iris, Javier y Susana. Iris. Ok, Iris. Yes. Repeat, please. How often do you cook dessert? Do you cook dessert? Uh-huh. Posters. Uh-huh. Um, I never cook. Uh-huh. Do you ever take a shower in a friend's house? Ah, do you ever have, or do you ever take a shower in a friend's house? Ajá. En la casa de un amigo. Siempre yo. Ajá. No, ahí no sé. Siempre yo. Um, Susana. Ah, para Susana. Ok. Sí. Ajá. Hello. Sí. Hola. Hello, hello. How? Hello. How often do you sleep in the morning? Ajá. ¿Para quién sería la pregunta, Papi? ¿Para mí? No sé con quién estoy ahorita. Está mi Dori. Está Wendy. A ver mi Dori. Con mi Dori. Con mi Dori. Ajá. Ah, entonces haga usted, pues. Háganme la mí, pues. Háganme la mí. How often do you sleep in the morning? I hardly ever sleep in the morning. I mean, entre las ocho y las doce, I hardly ever. Ajá. 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 Pero en la madrugada, yes, I sleep a lot. Me levanto los domingos a las diez. So I sleep a lot. Ajá. 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 Let's see. Do you eat coffee at work? Do you drink? Ajá. Do you drink? Do you eat coffee at work? Ahí sería drink. Do you drink coffee at work? Ajá. Así, do you drink? Ajá. Ajá. Coffee at work? No, I don't. I don't like coffee. No, qué pecado. Ajá. Ajá. Vamos a ver, ¿alguien más que le quiera hacer otra pregunta? ¿Alguna de sus compañeras aquí o a mí? Sí, no sé. Había otra compañera, pero no sé si. Quizás tuvo problemas con la conexión. Creo que no pensé que era Vanessa, pero no. No sé quién habrá sido. Ah, pues, sí, sigamos. Si quiere, por Wendy. Ok, para Wendy. Bien. Ya la escucho. Sí. How often do you go for a walk? How often do you go for a walk? Uh-huh. Sí, sale a caminar. Sí. I always go to the... Go for a walk. I always go for a walk. Uh-huh, okay. Work. Uh-huh, excellent. Thank you. Weird. I hardly ever... Play Vivian. Play Vivian. Excellent. Okay. Hello. ¿Alguna pregunta para mí? Ah, muy bien. Ahí le va. Okay, tell me. How often do you go to the stadium? Ah, good question. I hardly ever go to the stadium. Antes iba bastante, pero no anymore. Okay. Okay. Let's see. Adelaide, I have a question for you. How often do you go to the beach? Oh. No sé cómo va aquí en la playa. Sometimes. Sometimes. Go to the beach. Ah, okay. Excellent. Ya terminaron de hacer las preguntas, todos. Ya escuché. Ah, okay. Excellent. Y a mí no me va a hacer. Ah, okay. Vamos a ver, Gabriela. And how often do you take pictures with your cell phone? I sometimes. No me acuerdo. Take pictures. Take pictures. Take pictures. Take pictures. I sometimes take pictures. All right, people. Vamos a regresar a group of CIPA. Okay? Thank you. Thank you. Okay, thank you. Welcome back. Vamos a ver, alguien me quisiera hacer alguna pregunta. Ya en el grupo me agarraron con preguntas. Vamos a ver, alguien por acá. Do each other? Do you ever? It is. Do you ever? Washing clothes? Do you ever wash clothes? Ya me vio con la misma ropa, por eso me preguntó, ¿verdad? No. No, I never do. I mean, con las manos, ¿no? In washing machine. Yes. Yes. Okay. I always say that in my house, if you can ruin everything, you can ruin everything. Exactly, exactly. So, yeah, in that case, yes, I usually do. Yes, I usually do. Vamos a ver, alguien más. ¿Quién me quiere hacer una duda? Con do you ever? How often? Do you ever drink coffee in the lunch? Eh, at lunch? No. Well, actually, I never do because I don't like coffee. I don't like coffee. Okay. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo solo una pregunta, fíjense que cuando estaba hablando del Harley, yo no escuché la explicación porque entré como 10 minutos, 10 minutos hablando, entonces el Harley, cuando yo contestaba a las compañeras, este, observé que no lo, no lo dije. Pero porque no, no escuché bien, este, el uso del Harley. Ah, el Harley ever. El Harley ever. Ah, el Harley ever es casi nunca o pocas veces. Ajá. Hardly ever. Ajá. 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 Yes. Yeah, no problem. Y, claro. Una pregunta. Ajá, ajá. 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 Solo una pregunta. Cuando yo digo, por ejemplo, do you ever sleep in the, in the work, un ejemplo, eh, puedo decir in the work o at work. Sleep in the work o sleep at work. Fíjense que cualquiera de las dos se puede. El único detalle es que cuando usted dice in the work, es como que, o sea, como que suena como que dentro de la oficina. Ajá. Adentro de la oficina. Ah, ok, ok. Ajá, ajá. Y en esta ocasión que le pregunté, coffee in the lunch, entonces, ¿eso no es correcto? ¿Debo decir at lunch o estaba bien? Fíjense que yo podría decir at lunch, podría decir for lunch, que también se puede. E in the lunch también se puede. Ajá. Ahí no hay ningún problema. Ah, ok. Ahí se pueden intercambiar esas, 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 esas frases. Ajá. Ok. Excellent. No problem. Ok. All right. Entonces, ya con eso, ok. Ya aquí hicimos la práctica. Creo que ahora quedó mucho más claro. Y con las preguntas, ¿verdad? Que creo que esas preguntas son bastante comunes cuando vemos este tema. Así que, eh, ahora ya con eso podemos finalizar la sección número 4. Ya nos pasamos al ejercicio 4.12. En el que tenemos un pequeño artículo, ok. Y, pues, acá nada más tenemos que leer, ok. Dice some Chinese people eat tangerines. Tangerines are, y ahí ponemos la opción correcta, ok. Dependiendo lo que dice el artículo, ok. Acá tenemos, estas son tangerines que son como mandarinas, creo yo, en nuestro contexto. Y, entonces, acá lee usted la descripción. Y, de acuerdo a lo que dice acá, usted selecciona una de esas tres opciones, ok. Y así vamos con las demás, ¿verdad? Así vamos con las demás. Creo que hay una, una, una oración por cada, por cada parte del artículo. Son seis tipos de comida diferentes. Entonces, seleccionamos el mejor, ok. Más que todo es cuestión de lectura comprensiva. Eh, ya con eso finalizamos, ok. Recuerde que durante el fin de semana ustedes pueden iniciar la sección número 5, ok. E incluso puede adelantar el examen. Recuerde que el examen siempre está al finalizar el último ejercicio de la sección 5, ok. En este caso tenemos el 5.14, el cual sería el último ejercicio dentro de esa sección. Y al finalizar el 5.14, cuando usted le den next, ok. Le aparecen una serie de ejercicios correlativos, ok. Uno detrás de otro. Ese es el examen. Usted lo puede realizar desde ya. No hay ningún problema. Eh, si tiene algún, algún inconveniente o se equivocó en algo. No se preocupe. Recuerde que no se le baja nota, ok. Eh, usted puede reintentar el examen hasta lograr el 100% en ese examen si es posible. Así que, eh. Eh, trate de adelantarlo, ok. Para que no, para que no se nos acumulen los ejercicios, ok. Incluso en esta parte tenemos únicamente tres ejercicios, ok. En la sección 5 tenemos nada más tres ejercicios. Por lo que también usted lo puede avanzar, ok. Casi voy, casi que voy a tratar de ir parte por parte la próxima semana. Y el día jueves, ok. Para el día jueves, la, la, el examen ya tendría que ser terminado antes de la medianoche, ok. Así que, por favor, trate de trabajar en ello durante el fin de semana. Trate de adelantar algo de trabajo para que no sintamos mucho el día jueves, ok. En cuanto a la sección 5, hoy vamos a ver únicamente la parte de vocabulary, ok. Que es algo muy sencillo, ok. Muy, muy sencillo. Que ya lo vimos anteriormente, pero vamos a verlo en más que todo enfocado a los deportes, ok. Y ya el día lunes iniciamos con la parte de gramática, ok. En este caso tenemos diferentes deportes. Tenemos deportes que son muy comunes, pero, por ejemplo, siempre van acompañados de, perdón, siempre van acompañados de un verbo en específico. Por ejemplo, soccer, ok. Usted puede decir, I like soccer, ok. Me gusta el fútbol. Pero, si usted lo practica, el verbo que tiene que ir junto a soccer, siempre tendría que ser play, ok. I play soccer, ok. I play soccer. Lo mismo va a pasar con golf, ok. I play golf. Tenemos acá otro tipo que sería fútbol, que sería fútbol americano, ok. I play football. Luego tenemos ciclismo, ok. En este caso de ciclismo se dice go bike riding. Ok. I go bike riding every Sunday, por ejemplo, ok. Todos los domingos. I go bike riding, sorry. Every Saturday, every Sunday, ok. También puedo decirlo como parte de mi rutina. Nada más que en este caso, cuando hablo de la disciplina o el deporte, él tiene que ir acompañado por el verbo go, ok. Go bike riding. Luego tenemos escalar, go hiking, go hiking. Luego tenemos otros deportes, como ejemplo, play baseball, play tennis, play volleyball, ok. Son muy parecidos al español. Ahora hablando de la natación, sería go swimming, ok. Go swimming. For example, I go swimming in the afternoon, ok. I go swimming. I go swimming. Tenemos el verbo swim, de por sí tenemos el verbo swim. Pero cuando hablamos del deporte, de la disciplina, tendría que ser go swimming, ok. Natación, ok. O nadar. I go swimming. I go swimming. También tenemos play hockey. Play basketball. Patinar sobre hielo sería go ice skating. Go ice skating. Y, este, bueno, no sé cómo se le llama a ese, no sé si es sobre nieve. Esquí sobre nieve, ok. Aquí tenemos una pequeña imagen ilustrativa. Esquiar sobre nieve sería go skiing. Go skiing. Obviamente estos últimos dos no los tenemos muy común en nuestro contexto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los demás, probablemente usted lo practica. Y siempre hay que, hay que tener en cuenta ese, ese detalle, ok. Que siempre tenemos que decir el verbo que le corresponde, ok. Play tennis. Go swimming. Go bike riding. Ok. Creo que la mayoría son con, con play, ok. No hay, no hay, no hay mucho problema. Pero los que son con go, sí es importante recordarnos, ok. El día lunes vamos a practicar más esto, ok. Para que no quede ninguna duda. Y mi recomendación sería, reviso durante, durante el fin de semana, ok. Trata de identificar con qué verbo va cada, cada disciplina. Y el día lunes lo aplicamos a la parte de, de gramática, ok. Como les mencioné anteriormente, recuerde que puede adelantarse en la plataforma. No hay ningún problema. Recuerde que tiene que tener por lo menos el 80% para poder ser tomado en cuenta para el próximo módulo. Y si hace el examen final, no se vaya a sorprender que la barrita, cuando vea su progreso, aparece gris. Ya que ese es el color que le han adjudicado a la, a la barra, ok. No se va a sustituir a ese t-shirt. Me parece como que no dice nada. No es eso, sino que la barra es de color gris, ok. A cualquier persona que lo haga, siempre le va a aparecer color gris. Ahí tiene diferentes colores las barritas. Así que no se vaya a sorprender si, si empieza a hacer el examen y le aparece la barrita gris, ok. Ahí lo que importa es que el total pase del 80%. Dígame, Susana. Este, yo he descargado la aplicación para hacer lo de las, así lo de las tareas. Y no me aparece el módulo 2, así que lo estoy haciendo en una otra forma de... En la computadora, en Google. Ajá, en Google. Ajá. Porque así en, en la aplicación no me aparece. Sí, fíjese, quizás no pudieron solucionar ese detalle de la aplicación. Probablemente la aplicación sea la que esté fallando, pero sí. Igual en la aplicación no aparece el progreso, así que siempre es mejor hacerlo desde Google, ¿verdad? Yo sé que muchas veces la aplicación no nos facilita la vida, pero cuando no se puede, ni modo, ¿verdad? Entonces, acá donde dice progress, usted le da click y ahí va a poder ver todo su progreso. Lo que importa es que esta barra pase del 80%, ok, que es la que dice total. Ok. Tícher. Dígame. Una pregunta, este, yo finalicé ya lo de la plataforma, pero lo del certificado no, no se me habilitó ahora. Ah, va, ese es otro detalle, gracias por acordármelo. Fíjese que hay varias personas que están teniendo el mismo problema, pero creo que detalle de la plataforma. La siguiente semana, por favor, me acuerdan, tipo martes, si aún no pueden descargar su certificado, me lo informan. Y yo con gusto lo reporto con los chicos de soporte técnico para que vean por qué no se puede descargar, ok. Pero creo que son varios los que tienen ese problema. Así que igual no se aflija porque igual inglés corporativo tiene sus registros y se puede ver en la plataforma, ¿verdad? Que usted ha pasado el 80%, así que no se preocupe si el certificado no está. Ah, ese es el trabajo que usted ha hecho, no va a ser en vano, así que no se preocupe en ese caso. Es nada más cuestión ahí del certificado, ¿verdad? Sí, cierto. Pero si para el día martes no lo descarga, me acuerdan y yo con gusto veo cómo les ayudo. Dígame, Susana. Ok, gracias. Y para verlo certificado, porque yo no vi el del módulo 1 cuando lo vimos, porque eso no lo explicaron. Ah, ok, sí, ahorita se lo muestro. Acá en la barra de progreso, cuando usted sobrepasa el 80%, ok, justo al lado de su correo electrónico, como en este ladito, en ese, aquí dice, a mí me aparece esto, pero acá les aparece un botón azul que dice descargar certificado. Entonces, ahí se les activa una vez usted pase el 80%. Aquí se le aparece, aquí en la barra de progreso. A mí no me aparece porque no ha hecho ningún ejercicio, ¿verdad? Pero a ustedes ahí tendría que aparecerle para descargar el PDF. Ok. Ahí lo pueden. Sí. All right. Excellent. Ok, así que feliz fin de semana, ok, gracias por estar acá. Lo aprecio mucho. Nos vemos el día de la lunes, ok. Have a nice weekend and have a good night, ok. Bye, bye. Good night, teachers. Bye. 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 Bye.